Gracias. A la hora ya veníamos. Sí, tal vez más tarde. No bebo y creo. No bebo y creo. Es demasiado mal para mí. Si yo empiezo voy a beber 10 granizados. Es como fatal. Bueno. Sonidos que están en casa. Algo de agua de de bélgica, caminando, pequeños. Sonidos que trabajan en casa. Un saludo real. ¿Cómo? Un saludo real. Un saludo real... En la orden de 4.3, por Dios mío. La ciudad de México ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!